en las delicias de maite cocinamos arroz de pinchito los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información lo primero que vamos a hacer es un buen sofrito ponemos un buen chorreón de aceite y añadimos el tomate el pimiento y el ajo pelados y troceados una vez que tengamos hecho el refrito lo ponemos en el vaso de la batidora con el vaso de vino y lo batimos todo muy bien donde hemos hecho antes el refrito añadimos aceite si hace falta y ponemos los pinchitos y los doramos una vez que los tengamos dorados añadimos el arroz la hoja de laurel y lo que hemos batido anteriormente mezclamos y dejamos que el alcohol se evapore añadimos agua caliente esto es según nos guste el arroz más seco o más jugoso probamos de sal y si hace falta le añadimos un poco mezclamos y dejamos que se haga nuestro arroz ya sólo queda emplatar y decoramos con unos tomates cherry esto le va a dar color y sabor si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no perderte media ya que ya se me pienss ok ah a